lo van a entender. Es que las dos están muy ilusionadas. Es una gran oportunidad. Pero no pueden cantar solas. La oferta es muy clara. O las tres o ninguna. Entonces eso me parece más una señal. ¿De qué? Filia, todos estos años vos guardaste como un tesoro y lo es. Esta cumplicidad única que tenías con Elena al cantar. Exacto. Era y sigue siendo algo que no puedo compartir con nadie más. Bueno, puede ser. Lo que quiero decirte es que la manera que tenemos de sentir, de superar lo que nos duele, puede ir cambiando. Pero vos tenés algo que podés usar en tu favor. Tu imaginación. A ver, hagamos algo. Cerra los ojos. Imagina por un segundo que estás allá. en el escenario, cantando, con tus amigas. Ay, pero... Sin peros, Bía. Solamente transportate. Sentilo. Ahí está la respuesta. Gracias. De nada. Te quiero. Yo también. Hola, Vera. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Northwestern, ¿Verdad? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Verdad? ¿Estás ahí? Voy a futuro. ¿Verdad? ¡Gracias!